Bueno, son las y doce. Está bien, no estamos dentro. Esta cuarta tesis va a ser como un intermeso. Va a dar, por supuesto, lo ya dicho, pero al mismo tiempo vamos a hacer como una introducción a la primera parte de la tesis que empezará en la tesis quinta, que ahora sí será ya el análisis de las categorías del capitalismo propiamente dicho. Hasta ahora hemos analizado categorías de la economía, ciencia económica y sistemas concretos en general y todavía lo seguiría haciendo hoy en lo que vamos a llamar sistemas no equivalenciales, pero anterior al capitalismo y posterior al surgimiento en el neolítico de las sociedades urbanas y, por lo tanto, de clase. Es interesante que, por ejemplo, los pueblos palestinos, se habla de ellos muchos ahora en el problema de Israel, entre Mesopotamia y el Egipto, eran beduinos, eran pastores del desierto. Estos nunca han tenido clases sociales hasta el presente porque no han vivido en ciudades y por eso que la ética de estos beduinos va a influenciar enormemente la ética de los pueblos semitas en general, babilonios, acadios, fenicios, palestinos, hebreos y luego al pensamiento árabe. Son éticas de beduinos sin clases que critican la sociedad de clases desde el desierto. Esto lo pensaba Al-Sharati, gran pensador iraquí, iraní con N, que mató al Shah, gran pensador. Y alguien ha escrito un artículo comparando mi posesión con la de él, porque yo también pienso que estas grandes éticas semitas surgieron en el desierto, contemporáneas a la sociedad neolítica de clases, hasta hoy. Por eso que en el desierto que no hay clases, hasta el enemigo, cuando pide hospitalidad, aunque el día de mañana se van a pelear a muerte, pero el día que pide hospitalidad en su tienda hay que darle hospitalidad al enemigo, porque debe vivir. Y luego se despide y mañana puede que se maten, pero la hospitalidad es sagrada. Eso le pasó también a Irak, que no expulsó a un residente en Irak inoportuno, pero que no pudo expulsar por la hospitalidad musulmana. Es una ética muy especial que nos sirve, sin embargo, en nuestra época. Pero desde que surgen las ciudades, hace 5, 6, 8 mil años, empieza otro tipo de sistemas económicos que Gunther Frank, un gran pensador holandés, alemán, que hablaba muchas lenguas, pero en el fondo latinoamericano, porque fue el primero que empezó a plantear el tema de lo que después se va a llamar teoría de la dependencia, teorías del desarrollo. Gunther Frank ya en 1962 empezó a plantear los grandes temas de la economía del desarrollo, se decía en la época. Ya en una época posterior, en los 90, empezó a hablar del sistema de los 5 mil años. Y hay muchos artículos de él. Yo decía 5 mil años y de pronto me di cuenta que los 5 mil años son justamente el neolítico. 5 mil años es más o menos lo que tienen las primeras dinastías egipcias, aunque mucho antes eran los mesopotámicos. Entonces hay un sistema a los 5 mil años en donde ya hay sistema de clases urbanos y economías de dominación, o es decir, voy a llamarle no equivalencial. Equivalencial es cuando la comunidad reparte todos los bienes obtenidos en toda la comunidad según sus funciones, claros, participantes. Pero cuando se va a complicarse a tal punto que se estratifica y entonces ya tenemos el comienzo de algo que es muy distinto. Les voy a leer un texto entonces de Marx, en los Grundrisse, donde hable de este tema. Dice así, La comunidad tribal, la entidad comunitaria natural, no aparece como resultado, sino como supuesto. La apropiación comunitaria, y debo recalcar la palabra comunitaria, Marx nunca usa la palabra colectiva, ni pública, sino comunitaria, lo cual le acerca mucho más a nuestro problema de la apropiación comunitaria de nuestros pueblos originarios, que no es pública y que tampoco es colectiva en el sentido del colectivismo. Marx dice, la apropiación comunitaria, Gemeinschaftlich en alemán, Gemeine comunidad. Entonces está más cerca de nuestro problema mexicano de pueblos originarios que de lo que creemos. Y dice apropiación y no propiedad, porque no tienen propiedad común, porque ya veremos enseguida qué es la propiedad. Una cosa es la apropiación y el uso, otra cosa es la propiedad. Entonces dice, estas comunidades tribales, etcétera, tienen como supuesto una apropiación comunitaria del suelo y su utilización y los frutos del trabajo. La comunidad tribal es el primer supuesto de la apropiación de las condiciones objetivas de su vida. Ya he explicado, somos seres vivientes, tenemos necesidades, tenemos que tener satisfactores, los consumimos, y esos son los supuestos objetivos de su vida y de la actividad de la autoproducción y objetivación de la misma producción, actividad como los pastores, los cazadores, los agricultores. Ahí se le escapa un poco, porque pastor no es lo mismo que cazador, es casi lo contrario. El cazador caza animales, pero el pastor ya no los caza, los junta. El plantador o el recolector busca raíces, pero el agricultor ya lo tiene a las raíces bien domesticadas o bien a la mano. Ahí hay una pequeña cuestión. Cada miembro individual, esto de preguntarse cada miembro individual es casi una pregunta moderna, porque entre ellos ni había conciencia del todo del individuo. habría que decir más bien cada miembro se comporta como propietario o posesor. De vuelta, yo diría como posesor, todavía no propietario, solo en tanto miembro de la comunidad. Entonces, en estas en estas comunidades cada uno es poseedor de algún instrumento de caza, de su choza, de un suelo y todo, posesor en el sentido lo uso para la vida, pero en tanto soy miembro y si la comunidad, por ejemplo, me expulsa, me quedo sin ninguna más posibilidad de vida, quedo solitario hasta si no me integro en otro pues quedo como paria que desaparece. Dice también Marx, la unidad omnicomprensiva que está por encima de todas las pequeñas entidades comunitarias aparece como un propietario común o como un único propietario. De nuevo, yo le llamaría como un único apropiador. El plus producto le llama él mea producto. Eso es el excedente. No es lo mismo excedente que plus valor. Plus valor va a ser un tipo de excedente el del capitalismo. Pero todas las sociedades sobre todo estas ya primitivas le llamamos son, tienen mucho excedente. El producto pertenece, está bien dicho ahora, entonces de por sí a esa entidad suprema comunitaria que en última instancia existe como persona porque es como la comunidad representada potem y este plus trabajo se hace efectivo en medio de la comunidad. Tenemos entonces esta situación anterior a la gestión del excedente de otra manera. Y entonces dice Marx después hablando del sistema por ejemplo ya greco-romano la comunidad como estado es por un lado la relación recíproca entre propietarios iguales y libres. Entre los romanos ya existía ciudad por supuesto sistema de clases y entonces ya todo empieza a organizarse de otra manera. Sus miembros son agricultores de parcelas propietarios de tierras que trabajan aunque salvaguardan el ager público para las necesidades comunitarias. Pueden decir entre los romanos cada uno tenía ya propiedad privada los agricultores pero también tenía trabajo en un lugar común donde producían para la comunidad de la cual también van a sacar bienes para pagar tributos. Entonces vemos que hay un excedente que comienza a ser ya institucionalmente divididos y esto pues va a dar posibilidad a la gestión de ese excedente. No voy a detener en el caso de Roma en especial pero la cuestión está entonces cómo se fue dando los sistemas sucesivos económicos de esto. en el marxismo tradicional el marco histórico será aún eurocéptrico. Puedes decir en el pensar la historia de estos sistemas se va a tomar Europa como punto de partida no se piense en la China o en la India o en Amerindia aquí o en Mesoamérica va a haber una cierta visión que el mismo Mars va a tener sacado de ejemplo. Mars no va a poder estar más allá del eurocentrismo pero no significa eso que descalifica su análisis científico a las categorías pero en la parte histórica claro hay que ponerlo muy en cuestión porque es la época del siglo XIX aún en el siglo XX se seguirá pero ya en el XXI es imposible seguir pensando de esa manera. En el marxismo tradicional en primer lugar porque se estudiaba el pasaje del feudalismo al capitalismo se hizo una cierta cronología de los sistemas históricos desde ya debo decir una cosa el sistema feudal solo existió en Europa en ningún otro sistema y aún se dice a veces en la China cuando todavía había el feudalismo hubo las guerras entre los 14 reinos allá del siglo VI al siglo II eran feudales no era feudal era un sistema completamente distinto era el modo de producción asiático sí pero no era como pensaba Marx porque no tenía todavía conocimiento de las cosas como se cumplieron lo cierto que en la China piensen ustedes en el siglo II antes de la era común hace 22 siglos apareció un imperio y por lo tanto en cierta manera el feudalismo tradicional había desaparecido lo que pasa es que nunca hubo feudalismo de ahí la importancia de preguntarse cuál fue el modo de producción en la época colonial nuestra y el marxismo tradicional decía pues se implantó el feudalismo de España en América Latina y había un feudalismo que explotaba al indio como a los siervos falso este sistema desde su origen fue el primer sistema moderno pero un moderno colonial y entonces eso rompe todas las categorías el sistema feudal es solo de Europa y entonces pensar que en la historia mundial está la antigüedad la edad media y la edad moderna que hemos estudiado todos en todos los colegios es completamente falso y solamente habla de Europa en la África no ha habido nada parecido en Asia tampoco y en América Latina tampoco entonces eso de feudalismo no es tan importante ni para Marx van a ver enseguida él no va a hablar de feudalismo va a hablar de un modo de producción germanos y lo va a presentar de otra manera que después lo va a hacer Engels y se va a hacer tradicional marxismo pero no es de Marx entonces el marxismo tradicional pensó especialmente el pasaje del feudalismo al capitalismo pero ese feudalismo lo hizo como una no pensando por ejemplo que el mundo árabe musulmán mejor de Marruecos a Filipinas o es decir Marruecos túnel Egipto todo el Medio Oriente Irán Kirán Afganistán norte de la India Indochina hasta Filipinas 1200 millones de personas actual no tuvieron la edad media porque del 700 al 1400 vivieron una época de dor mercantil y urbano y no había ningún feudal porque las caravanas transitaban de Marruecos hasta la India y eso el feudalismo exige el señor feudal que cierra la frontera pequeña y que cobre un impuesto de pasar de un feudo a otro y entonces si usted quería vender el vino del sur del Rhin en Alemania a 300 kilómetros tenía que pasar un feudo que le ponía unas cadenas en el río y usted tenía que pagar un impuesto y al tercer impuesto se le terminó el vino y ya no podía vender nada porque estaba todo fraccionado por eso el capitalismo lo que va a hacer en la edad moderna va a agarrar un señor feudal lo va a hacer rey la monarquía y esto va a unificar el país para unificar el mercado a la burguesía en el siglo 14 15 16 entonces así como va surgiendo la capacidad de un mercado mayor que el feudal que era el que no tenía más que pequeñas entidades el mundo árabe en cambio iba de Córdoba a Fes y llegaba al Cairo a Bagdad y llegaba hasta Teherán y era un mundo abierto mercantil tremendo nunca tuve la mente digo esto para empezar a cambiar el tono el capitalismo no surge en Europa sino en China y además no del feudalismo sino de condiciones muy distintas a Inglaterra pero eso lo veremos después no se pasa del feudalismo al capitalismo en segundo lugar muchas categorías económicas se definen como propias del capitalismo valor plusvalor y otras más y exclusivas de este sistema impidiendo así ver el desarrollo de ellas en otros sistemas económicos anteriores o contemporáneos al capitalismo se reconoce por ejemplo que el mercado del dinero son antidiluvianos pero no se sabe que el plusvalor existe desde que hay salario y salario hace cinco mil años que existe porque ya en Egipto mismo encontramos que hay asalariados y que decir el salario no puede pagar la totalidad del valor que produzca el individuo porque entonces para qué lo tengo contratado hasta para Adam Smith esto va a estar claro ya vamos a leerlo enseguida entonces el tema es el siguiente dice Marx en el comienzo de los Grundris todos los estadios de la producción estos estadios históricos tienen determinaciones comunes por ejemplo sea en Amerín Mesoamérica o en Egipto o en la China hay un sujeto de trabajo y esto es una determinación y todo tiene necesidad y todo tiene satisfactores por lo tanto valor de uso y todo objetiva su trabajo en producto en la China en la India hace tres mil cuatro mil cinco mil años no solo el capitalismo entonces todos los estados de producción tienen determinaciones comunes que el pensamiento fija como determinaciones generales lo que más le va a interesar son las determinaciones generales del capitalismo como capitalismo pero lo que a mí me interesa ahora para abrir una discusión multicultural y en la etapa de la descolonización epistemológica del siglo XXI hoy 2014 es ver también qué pasó en otras civilizaciones que fueron capitalistas o no fueron o son simultáneas y sin embargo muchas de estas determinaciones son vigentes entonces las llamadas determinaciones generales al Gemma y de toda la producción no son más que esos momentos abstractos que no conceptualizan el nivel histórico real de la producción y cuando él dice no conceptualizan significa que no son conceptos y el concepto es un contenido que más decía lo tenemos en la cabeza una idea de un aspecto real que a su vez le vamos a poner un nombre y con la cual vamos a interpretar la economía y eso va a ser una categoría entonces lo que se trata es que cada una de estas determinaciones tiene una historia el valor de uso tiene una historia hasta transformarse en la categoría valor de uso del capitalismo que por ejemplo no se intenta en primer lugar mientras que en todos los sistemas históricos el valor de uso se intentó en primer lugar yo hacía un zapato para que fuera zapato que lo usara en cambio el capitalismo no es así yo hago zapato para venderlo y por lo tanto hacer un negocio que sea útil si no es útil me lo guardo y no lo vete pero no me interesa la utilidad me interesa la ganancia entonces cambia el sentido el valor de uso por eso entonces que hay que entender de lo que se trata y quiero hacer es conocer bien cuáles son esas que él llama explícitamente al gemeine bedino determinaciones generales y después las determinaciones generales del capital y él va a decir la esencia es una múltiple sistema de determinaciones si las entiendo sé lo que es el capital y él escribe el libro del capital para describir la esencia del capital por sus determinaciones específicas con respecto a todos los sistemas pasados y ahora ya podemos empezar a su tema futuro el socialismo real fue algo como abortado el futuro porque fue también entró en crisis pero también nos va a servir de comparación se trata entonces del esquema que yo presenté el otro día de una especie de diagrama que ahora sí voy a trabajar más particularmente y que quizás a usted le sirva para entender mejor esta cuestión yo voy a partir de un sujeto uno ya lo hice y un sujeto dos estos dos sujetos en realidad en la comunidad son uno cuando se supera la producción comunitaria y en el neolítico empieza el sistema no equivalencial que voy a explicar de clases aquí ya hay una división algunos tienen una relación práctico social y expliqué con respecto al otro y lo dejo por ahora así el sujeto dos que en el principio es el sujeto de trabajo de todos los sistemas en la economía alguien trabaja siempre si no no hay producto y no hay mercado y no hay nada es una relación productiva el sujeto de trabajo se relaciona a un medio de producción sea una pala un pico lo que sea y también todos los instrumentos la tecnología y hasta la electrónica y todo lo que queramos hoy son medios de producción que constituyen ya lo dije la vez pasada a la naturaleza como materia de trabajo en todos los sistemas se dice ahora que a veces ya el capitalismo se ha transformado en un sistema terciario o financiero si eso también existe pero si nadie trabajara desaparece y por eso se usa una palabra muy extraña hoy que es la economía real y la otra que es bueno Marx dice y es el único que lo dice es ficticia el capital financiero es ficticio aunque puede usarse pero el 92% del capital que están en las cuentas de los bancos es ficticio hay 8% que es real y cuando se produzca la crisis total financiera lo único que va a quedar es el capital real que significa alguien que está trabajando en algún lugar ahora el ejército puede hacerse una empresa de economía real ¿cómo? pues pagándole a los militares como si fueran mercenarios y en ese caso se ve un negocio pues también era el ejército Knozik con su estado mínimo norteamericano super liberal llega a decir en realidad el estado no es necesario todo pueden cumplir las fábricas las entidades privadas podrían tener el correo la policía que fuera también pagada todo el estado sería muy poca cosa quiere decir entonces que la economía real siempre sigue siendo un sujeto de trabajo y está montado sobre la mayor cantidad nunca vista de trabajadores en la historia humana pero que están en la China en la India en el África en América Latina también en Europa y en Estados Unidos pero en Europa Estados Unidos es más alejada del trabajo a veces directo porque está teniendo transferencia de valor de la periferia que ya lo explicaremos entonces decir que la economía actual cada vez cuenta menos con el trabajo y el valor es falso lo que pasa que está siendo una visión parcial de este trabajo de naturaleza sale un producto y del producto cuidado es lo que yo quiero dar la importancia ahora sale un excedente y ese excedente se relaciona sobre todo a la comunidad si no hay división de trabajo o de clases o a una clase o a un grupo social si hay y aquí hay otra relación entonces ¿cuáles serían en este caso las determinaciones sustantivas? sujeto de trabajo medio de producción naturaleza como materia producto excedente y otro bien ¿cuántas relaciones hay? miren A B C D E S ahora sujeto y producto y sujeto y naturaleza J hay momentos sustantivos que voy a poner en círculos determinaciones esta muy especial y todas las flechas son relaciones posibles entonces Mars ese al artista ya les dije a ustedes de la relación de relaciones y entonces cada una de estas determinaciones sustantivas y sus relaciones en cada sistema histórico cambia de contenidos y lo hago así pedagógicamente para que ustedes empiecen a entender ahora las diferencias posibles hasta históricas que se han ido dando sobre estas estructuras económicas hay un la estructura económica que se le llama primitiva yo le llamaría más bien de los pueblos originarios que justamente siendo S1 y S2 la comunidad tienen apropiación del excedente que se reparte equitativamente equivalencialmente pero desde el neolítico vuelvo a repetir esto cambia ¿cómo lo dice Adam Smith? vamos a leer un texto del profesor de ética Adam Smith no era economista fundaba la economía pero la fundaba como un capítulo de la ética donde era un filósofo el gran libro de Adam Smith es la teoría de los sentimientos sociales un libro de enorme profundidad que leyó Kant y en la teoría de los sentimientos sociales casi encontramos la crítica a la razón pura pero no es un tema que pueda exponerles ahora Adam Smith era un gran filósofo y entre todos sus tratados tuvo uno que era la parte de la política la administración pública él también trabajó en las duanas era un hombre técnico en las duanas inglesas y de ahí entonces empezó a desarrollar cuestiones de economía pero como filosofía de tal manera que si el filósofo vuelve a la economía no viene a entrar por las ventanas entra por la puerta ancha porque vuelve al origen Adam Smith en la pregunta cuál es el origen de la riqueza de las naciones y todavía no se preguntaba cuál es el origen de la riqueza de los individuos sino de las naciones porque Inglaterra en 1776 empezaba a ser un país rico pero cuidado Wunder Frank no Giorgio Giovanni Ardigi tiene hace cinco años un libro muy importante se llama así Adam Smith Smith en aquí y todo el libro es para mostrar que en realidad Adam Smith tenía plena conciencia que Inglaterra era un paisito de segunda en comparación a China que era un enorme país y sin embargo eso desaparece completo en la lectura clásica de la economía que ni se pregunten váyanos ustedes al tomo del origen de la riqueza de las naciones véanlo en el fondo China entre los temas y empiezan a leer unos 20 textos sobre la China y entonces dice Adam Smith aquí en el centro es un rico va por la calle y apenas si tiene alguien que le ayude en la China un hombre rico va con una procesión de 20 que le va abriendo el paso esos son los ricos nosotros empezamos y lo que pasa es que la China había empezado la revolución industrial casi un siglo antes que Inglaterra ya llegaré al punto y casi todas las máquinas inglesas de la revolución del campo eran chinas ya veremos entonces eso es parte del eurocentrismo de la economía el origen de la revolución industrial Inglaterra falsos es chino y eso ¿por qué nos mintieron? y porque se creen que inventaron todo eso me acuerdo un apologista del siglo II que dice ustedes los riegos se creen que inventaron todo las matemáticas se lo robaron a los egipcios y la astrología a los tal y los otros tal dicen que son invenciones y son puras imitaciones un discurso contra los riegos de Atenágoras por el año 1070 yo agarro eso y lo aplico a la modernidad y digo y ustedes dicen que descubrieron las matemáticas y eran antiquísimas y ustedes dijeron que descubrieron la máquina a vapor y surgió de allá y ustedes dicen descubrieron el acero y siglos y la imprenta y también y el papel y que inventaron ah inventaron ciertas cosas porque las supieron aprovechar y luego ya veremos la historia pero no son tanto como dicen también les deben mucho a otros y se olvidaron de contarles es a nosotros recordarlos para no darles tantos aplausos eurocéntricos negándonos a nosotros mismos ¿qué dice Adán Schmitt el filósofo en el estado primitivo y rudo de la sociedad ahora vean ustedes ya el depresio primitivo y bruto esa gente estaba en sistemas en donde había realmente un modo de vida que era perfectamente humano y muy cortitamente cercano al nuestro entre un amazónico que vive entre los árboles allá en el Amazon y en nosotros hay una distancia de pocos años para llegar al Amazon con ese cerebro que es el nuestro igual homo sapiens es luego muchos millones de años así que 20 o 30 años 50 años diferencias no es tantos el estado primitivo y rudo de la sociedad que precede a la acumulación del stock siempre a mí me hizo problema esta palabra stock se la traduce y yo la traducía por hasta la acumulación del capital pero no dice el capital dice stock y stock es exactamente excedente o es decir que el excedente es un etapa histórica que Adela Smith era importante antes de que hubiese stock excedente importante y la apropiación de la tierra o es decir que la tierra comenzara a ser considerada en manos de algunos y no de lo común la única circunstancia que puede servir de norma para el intercambio en el en el tianguis recíproco de diferentes objetos parece ser la proporción entre las distintas cantidades no dice cualidades dice cantidades tiene que serlo uno por uno es cantidad de trabajo que se necesita para adquirir esta es la posición de la escuela machesteriana y el trabajo es el fundamento de la economía y Carlos Marx es machesteriano en este el trabajo es el fundamento de la economía y es mi posición después va a haber un cambio total en vez de considerarse al sujeto de trabajo como punto de partida se va a partir del producto en el mercado el mercado y partiendo de acá se va a preguntar todas las preguntas y lo va a hacer Jevons en 1878 cinco años después de capital de la segunda edición de Marx ya se pregunta cuál es el fundamento del valor el trabajo esto no, no es el deseo del es el deseo del comprador y sin darme cuenta cambié toda la economía y de ahí hasta hoy la economía política se va a hacer desde el mercado y se va a perder el ser humano y no va a poder nunca más recuperar al ser humano y va a ser no ética va a ser cínica pero va a ser cínica porque el ser humano desaparece de su economía feticizada por el mercado lo vamos a ver después en esto Adam Smith es un aliado y justamente a Reyes muestra que el Adam Smith leído por el liberalismo no es Adam Smith Adam Smith tenía una posición muy distinta y muy interesante pero estoy leyendo el texto como lo escribes en ese estado de cosas el producto íntegro del trabajo pertenece al trabajador el trabajo en realidad tendría que haber dicho a la comunidad trabajadora pero como ya no tiene la idea de comunidad está pensando en un individuo Robinson Crusoe en el Amazonas pero Robinson Crusoe no puede perderse en el Amazonas y si se pierde Robinson Crusoe inglés y no amazónico el amazónico es comunitario entonces él tendría que haber dicho en ese estado de cosas el producto íntegro del trabajo es de la comunidad trabajadora más tan presto como el stop se acumula que es el excedente se acumula en poder de personas determinadas no todos sino algunas algunas de ellas procuran regularmente emplearlo en dar trabajo a la gente laboriosa bueno ahí se hace un salto gigantesco y ya se mete en el capitalismo porque mucha gente podía dominar a otro como los aztecas pero no le daba trabajo y pagaba salario miren ustedes un tlatoani dándole salario a una persona ¿no? en México ni se le ocurre pero Adam Smith pasa de lo que él llama primitivo al capitalismo porque el rico lo que hace es comprar trabajo ajeno comprar si dijera utilizar trabajo ajeno porque al fin los romanos utilizaban el trabajo de los esclavos y también de las colonias pero no lo compraban porque no ya estaban en el capitalismo estos son las pistas históricas y las eurocentrismo que pone al capitalismo como la naturaleza de las cosas y entonces todo hombre es rico o pobre según el grado que pueda gozar de las cosas necesarias perfecto estoy de acuerdo la mayor parte de ellas de esas personas logran mediante el trabajo de otras personas su riqueza y será rico o pobre de acuerdo con la cantidad de trabajo ajeno que pueda disponer eso pasa en el capitalismo es rico el que dispone de más trabajo ajenos lo que más va a decir es ¿y cómo se logró eso? ah bueno porque yo tuve la suerte de nacer en una familia rica esto es lo que dice John Rawls profesor de Harvard que murió hace cuatro años todavía está dice ingenuidad no yo no digo que tenga suerte de ser rico y por eso por suerte que soy rico yo le digo ¿por qué existe la clase rica? y eso no es un problema de suerte es un problema de historia y es un problema que hay que explicar entonces Marx dice lo que tienen que explicar lo da por supuesto miren que ciencia toda la economía política de Harvard o liberal da por supuesto que hay clases que hay ricos y pobres que hay capital y que todo está dado es muy fácil explicar después lo que pasa adentro el asunto estamos dentro y cómo llegamos a tener esas paredes que nos apresa la naturaleza o primitivo es una invención y ponerlo como un modelo hay un mercado capitalista donde los individuos compiten entonces lo tomo como ideal los seres humanos compiten entre ellos individualmente y luego oh misterio explico la realidad si la saqué de la realidad como no va a explicar es una autología y eso pasa por ciencia y vaya cualquier facultad de economía empiezan por ahí en Oxford Cambridge es lo mismo dicen tonteras nunca lo han pensado hay que un poco reírse de estas cosas porque cuando uno las dice es como el niño que dice ah el rey está desnudo y ay si es verdad estaba desnudo pero todos no podíamos decirlo porque si lo decíamos entonces etc este texto de Adam Smith ¿de dónde procede? procede de la gran crítica que hizo Jean-Jacques Rousseau y Kant dice Rousseau fue para las ciencias sociales como Newton para las ciencias físicas Rousseau claro es un gran crítico Marx le va a tener mucho respeto tendrá su limitación pero Rousseau era un gran crítico y un tipo muy interesante que no puedo hablar sobre él ahora pero el año pasado tuvimos bastantes seminarios sobre su persona y aún estuve en Francia en un seminario sobre Rousseau en 1753 hace mucho tiempo la Academia de Ciencias de Dijon una gran ciudad francesa propuso que este tema ¿cuál es el origen de la desigualdad de los hombres y si ella es autorizada por la ley natural? el tema en la ley natural parecería no hay diferencias pero hay diferencias entre los seres humanos ¿esto se fruta en la ley natural o no? entonces Rousseau escribió un libro un panfleto si ustedes quieren un tratadito que presentó y ganó en la Academia de Dijon el primer cuadro y se llamó discurso sobre cuál sea el origen de la desigualdad entre los hombres y si ella es autorizada por la ley natural se lo recomiendo es un trabajito hermoso corto tremendo porque el segundo va a ser más fuerte el segundo va a ser si la ciencia y la tecnología ayuda para la promoción ética del ser humano y Rousseau se lanza contra la ciencia y la tecnología y dice que lo que ha producido es maldades nunca vistas contra la opinión ¿no? ya hace una crítica al tecnologismo devastador de la sociedad moderna allá en 1757 entre las cosas que él dice que el primer cuidado del hombre es su conservación o es decir la reproducción de la vida no tiene la vida como punto de partida como yo ya he indicado en este curso y que la ciencia debería también calmar el hambre y otros apetitos que se colman de distintas maneras pero al llegar al punto dice así la competencia en frases concurrence 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 competencia competition la competencia y rivalidad de una parte y oposición de intereses de la otra siempre el deseo oculto a la acumulación de ganancias es el defecto y el origen de todos los males y el primer efecto es la propiedad y el cotejo inevitable de la desigualdad naciente entonces él ve que la competencia entre los seres humanos es pero después dice más claro la sociedad naciente pero en realidad no es la comunidad esta primitiva sino es la sociedad no equivalencial neolítica con clases la sociedad naciente dejó lugar al más horrible estado de guerra el género humano envelicido y angustiado no puede encontrar más el camino de vuelta ni renunciar a las adquisiciones que por desventura ha inventado los ricos sobre todo sintiendo pronto cuántos le eran no ventajoso de una guerra perpetua de paso Kant va a hablar de la paz perpetua y va a decir que es posible gracias a la economía y lo cual es una ilusión kantiana la economía y el mercado no crea la paz perpetua sino justamente el origen de la guerra McCain hoy habló que hay que intervenir en Venezuela para arreglar ese problema como si no en Libia y por eso Chávez fue el único que apoyó a Gaddafi y hoy McCain dice que hay que intervenir en Venezuela para arreglar Venezuela como que había que arreglar a Libia Hugo Chávez sabía lo que decía la prensa dijo un dictador no un hombre inteligente hoy el derechista ha dicho eso una barbaridad ¿por qué? porque quieren el petróleo del Maracaibo la mayor reserva de petróleo del mundo y eso es lo que está detrás de todo lo que está pasando en Venezuela bueno pero eso no tiene nada que ver con la clase o una pequeña actualización porque lo que estamos pensando no es para que esté en el pasado sino para que esté en el presente ¿no? dando un marco teórico para entender la realidad entonces él dice se dieron cuenta que más ventajoso de la guerra era una paz perpetua y no teniendo echar razones válidas para justificar ni fuerza suficiente para defenderse se dijeron unámonos los ricos para garantizar la opresión contra los débiles y asegurar cada uno de nosotros la posesión que nos pertenece sometiendo igualmente a los poderosos y a los débiles a los deberes mutuos puede decir que el poderoso cumpla con ciertas cosas y el débil también pero todo asegurado por la propiedad ya veremos cómo funciona la propiedad asegura la relación de uno sobre dos puede decir la relación FJ G que es por último la dominación y esta dominación se hace en el último término siempre por las armas siempre no crean que haber unas veces siempre el pentágono es la última instancia de la globalización el que no cumple cuidado McCain dice vamos a intervenir y eso sí ya va en serio entonces tenemos que ser muy realistas en estas cosas algunos se las pasan ahí no más que en los grandes principios de vez en cuando hay que bajar de los principios a la praxis para ver de qué se trata y para rematar dice tal fue y debió ser el origen de la sociedad y de las leyes ya en un curso de política les podría mostrar que la legalidad no es lo mismo que la legitimidad y una ley injusta no hay que cumplirla y entonces soy ilegal pero sin embargo puedo ser legítimo y justo como Hidalgo que no cumplió las leyes de India porque eran injustas no hacían colonia y en qué se apoyaba en el consenso de los oprimidos que eran los mexicanos pero hoy si lo repetimos guapas que se armen tal debió ser el origen de la sociedad económica y de las leyes la política que no voy a tratar ahora que pusieron nuevas dificultades a los débiles y nueva fuerza a los ricos destruyeron sin retorno la libertad natural fijaron para siempre la ley de la propiedad y de la desigualdad de una pura usurpación hicieron un derecho irrevocable sometieron todo el género humano al trabajo a la servidumbre y a la miseria miren si lo dijera el Che Guevara Fidel Castro humán estaría bien pero lo dice Rousseau muy antes y más fuerte casi que todos ellos porque está al origen de la crítica a la modernidad y entonces veamos esto surge no hace 500 años hace al menos 5000 o decir el sistema de los 5000 años de Gunde Frank porque tenemos muchas instituciones que nos vienen desde muy lejos por ejemplo ya he dicho tenemos una semana de 7 días ¿de dónde nos vienen? de la Mesopotamia decimos estamos en las 7 vacas gordas y nos van a tocar las 7 vacas flacas ¿eso qué significa? una crisis económica ¿de dónde viene? Egipto hace 5000 años y claro después nuestras costumbres mexicanas aztecas y todo todo nuestro mundo está labrado sobre una historia milenaria por eso entonces que quiero citar allá un texto de hace 3700 años al cual ya me he referido pero quiero hacerlo de nuevo al gran rey Amurabi rey por lo tanto ya situado en ese uno ya tenía súbditos campesinos esclavos en la Mesopotamia surgieron los grandes primeros reinos de la humanidad entonces estamos lejos y sin embargo Amurabi dice yo Amurabi solo yo el pastor salvador cuyo cetro es justo para que el fuerte no prima al débil para hacer justicia con el huérfano y la viuda Babilonia a 50 kilómetros de Bagdad hoy para hacer justicia a lo oprimido he escrito estas preciosas palabras en esta estela que lo oprimido que esté afectado por un proceso venga adelante de mi estatus son unas piedras así de un metro veinte negras hay una en el Louvre purísima donde arriba está la imagen de Amurabi y el sol y todo y luego en estilo uniforme va rodeando y todo el código de Amurabi que pueden comprarlo es un librito son las leyes pero él hace esto primero para que ya no sean orales y no estén escritas pero la gente no sabe leer el pueblo era muy difícil entonces dice para que el débil se haga leer este texto por lo menos ya el juez no se inventa la ley por lo menos la tiene que leer después la interpretará mal pero ya está ahí y por eso entonces que dice que el oprimido es que esté afectado por un proceso venga adelante de mi estatua y diga dónde está un derecho que no se le está concediendo y este hombre que no es el primero sino que hay 500 años antes de grandes códigos siempre incluyen hacer justicia con el pobre la viuda el huérfano y el extranjero es una una ética y una economía crítica que los romanos no tuvieron los romanos nunca hablaron de esa manera y además el homo sacer lean ustedes Giorgio Agamben es el ser que traicionando la ley sale de la sociedad y si cualquiera lo mata no es culpable homo sacer es un hombre excluido de la sociedad un libro tremendo de Agamben de donde parte para hacer la crítica hoy de la filosofía política pues ese derecho romano no es el derecho babilónico semita donde si se piensa en el S2 y no solamente en el dominador entonces lo que estoy diciendo tiene 5000 años 6000 años de tradición crítica no estoy inventando las cosas si hablamos de tradición soy el más tradicional que hay pero lo único que la tradición crítica porque también hay 5000 años de tradición conservadora y es la que se recuerda porque muchos historiadores son solo conservadores tenemos que ser historiadores críticos y demostrarles que somos más antiguos los críticos que ellos mismos y bien Marx va a explicar esto con metáforas esta explotación de esa clase desde siempre y va a decir por ejemplo este sacrificio de vidas humanas este tema del sacrificar lo he trabajado muchísimo porque es un texto que aparece en su primera página a los 17 años hace un examen de bachillerato terminando la prepa y ahí se encuentra el sacrificio del ser humano y el tema del sacrificio atraviesa toda la obra de Marx de los 17 años hasta que muere en el año 1883 los seres humanos son sacrificados a fetiches es el pensamiento más profundo de Marx y el más ético y el más comprensible y él dice este sacrificio de vidas humanas a humanos se debe en primer lugar a la sordida avaricia a una cuestión subjetiva no objetiva a un vicio de la subjetividad ¿qué es avaricio? acumular bienes ¿pero por qué? porque me da dominio una dilapidadora de seres humanos de trabajo vivo categoría fundamental una derrochadora no sólo de carne y sangre ¿por qué dice carne y sangre y no cuerpo y almas? ¿por qué semitas? los semitas no tienen cuerpo ni tienen alma tienen carne y sangre señor pero en la misa de mi barrio el cura dice este es mi cuerpo y este es mi sangre eso tiene que ver con Marx por supuesto Feuerbach cuando habla de la esencia del cristianismo léanlo último capítulo dice la esencia del cristianismo es comer y beber drama materialista sí pero es eucarístico qué barbaridades estoy diciendo estudien estoy en contra de tradiciones pero sé que sé lo que sé y que alguien me refuta le traigo cientos de textos de Marx de otros Marx es un desconocido y yo he estado en el marxista alienista de Berlín en el quinto piso discutiendo con los editores de Marx en alemán y le dije ¿vieron ustedes que trabajo vivo no es el trabajo objetivado? bueno y después de dos horas de discusión me dijeron sí nosotros editamos Marx pero tenemos que estudiar y después le dije ¿vieron ustedes que cuando más habla el plus valero dice creación de la nada que es una expresión metafísica más bien semita ¿dónde? y se lo mostré ya se lo mostraré a ustedes nadie ha visto estas cosas ¿por qué? y bueno porque vivimos en América Latina en situaciones particulares que nos permiten descubrir cosas que no se descubrió ni Engels ustedes miran este señor es muy pretencioso me aguanto el epíteto entonces el tema es el cómo se maneja el excedente después veremos cómo descubrir el excedente que va a ser la gran tarea de Marx y nada más porque si el excedente se me civiliza no sé que me están chupando la sangre pero no sé cómo es como si un médico me dice usted está muy délico y vamos a poner una aguja indovenosa y le vamos a poner sangre pero después de una o dos horas estoy pasébil y en vez de ponerme sangre me está sacando la sangre eso es lo que nos pasa mire lo que va a pasar con energéticos con el petróleo con el gas y ahora hasta nos enteramos hasta con la conectividad electrónica que se la sacaron a la CFC porque tenían toda la electrónica del país en la mano y ahora la están privatizando para Televisa por eso le dieron el golpe al ESME ni siquiera por la electricidad es por la conectividad electrónica que la CFE tenía en sus manos el monopolio y era una empresa del estado y Televisa y TV y todos querían esa conexión de miles de gigabytes gigabytes me acabo de descubrir ayer porque nosotros la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tenemos una gran conexión pero que se nos estaba ocultando en fin cuestiones pero ahora se va a privatizar voy a decir la gestión del excedente es la esencia de todo este proceso ¿cómo entonces se hace la gestión del excedente? se hace en la historia de muchas maneras y explicar esas maneras es explicar el sentido de los sistemas económicos entonces tendríamos que ver en la historia cómo empezó y esto tanto en el Asia como en el norte de África Egipto como en nuestro sistema mesoamericano o Inca pues funcionó de manera semejante en cada uno de los sistemas por ejemplo el sistema tributario de los aztecas los pueblos no solamente aztecas sino de el gobierno tripartito de este valle que no era azteca solo sino repartido tenía un cierto dominio y dominio también militar sobre regiones ¿qué hacían estos pueblos dominados? tenían que pagar tributos lo pagaban en guarache lo pagaban en maíz lo pagaban de muchas maneras pero con eso se construyeron las pirámides porque eso suponía un excedente enorme porque usted podía pagar a 10.000 hombres que estuviesen trabajando ¿dónde sacaba eso? tenía que venir de poderles dar de comer ¿ese maíz se producía solo aquí en el valle? no, venía de muchos lados en el mundo azteca en el mundo maya en el mundo inca había tributos ¿cómo funcionaba? entonces empecemos a ver cada una de estas determinaciones cómo funciona un sistema hay una élite que puede ser sacerdotal militar económica pero económica a veces no tanto sino más bien militar y sacerdotal entonces estaban aquí los grandes tecutlis eran guerreros eso era la élite era militar y hay una cierta relación de dominación con la población campesina los campesinos adoran la tierra matriz los que están en la dominación casi siempre en los dioses del cielo huichiropostli y huichiropostli mata a la mujer a la luna la luna las aguas la semana de siete días cuatro semanas una luna llena y la mujer tienen que ver entonces la luna es femenina ¿qué le pasó a la Coyucautli? me la cortaron en cinco pedazos ¿cómo? a Tupac Amaru a los españoles feroces sí pero la mataron ¿cómo? como se mataba entre nosotros antes de la llegada cabeza y cuatro miembros para afuera ahí está la Coyucautli y cuando uno la ve queda espantado y es la mujer machismo hagan ustedes como quieran pero huichiropostli es un varón y entonces esta gente adoraba la tierra la Pachamama la Coatlicue la que daba la vida y la muerte pero los demás lo dominaban y había un lugar donde adoraban a nuestra madrecita Tonanzintla y en los franciscanos y pusieron una imagen y era una mujer también y era la Virgen de Guadalupe y los indígenas dominados por los aztecas siguieron yendo a la veneración de la madre dominada por huichiropostli y se transformó en la Virgen de Guadalupe tiene como tres mil años de existencia en el valle la historia es complicada pero interesante porque cuando uno la ve en la historia entonces había gente de trabajo había medios de producción teníamos la cleque como el maíz no necesitaba arado ni necesitaba animales de tiro que no había además no había ni caballos ni nada de esto como en todo el oriente en la China en la China tampoco hay caballo ni hay vacas sino que el arroz exige inundar y sale y se pone a mano no se necesita arado entonces he dicho ya aquí un caballo o un buey tiene 20 veces de alimento mayor que un ser humano los chinos siempre fueron más poblados porque no usaron animales de tiro para la agricultura sino a mano entonces en vez de alimentar a un perro pues había 20 campesinos y por eso siempre fueron más y la soya era ya para como nutrimento era pues no necesitaban las los animales sino que teníamos ahí ya el tipo de alimento necesario bien teníamos instrumentos distintos y también reprodujimos distintos tipos de productos a la terra mater que nos dio el producto de la cosecha del maíz de paso en todo un ciclo de vida porque el sol calienta la tierra y da la vida y la madre produce y yo lo como y entonces le debo la vida a la madre tierra que me ha dado el fruto y como le pago yo eso y bueno hubo después toda una justificación mítica que puede ser falsa o puede ser liberadora los mitos son ambiguos pero no hay que negarlos todos hay que negar los dominadores y hay que afirmar los mitos liberadores en sploch el modo como se justifica que ese ese producto pueda ir a la mano de la élite son con mitos tracaelel tomó todos los manuscritos de los otros los códices e hizo un nuevo códice azteca sin negar la existencia de los otros pueblos sino subsumiendola por eso que los de Coyoacán cuando vieron a Cortés vinieron con sus códigos y le dijeron maestro asúmalo como hacían los aztecas el pueblo dominado no eran aniquilados sus tradiciones eran asumidas en el discurso del nuevo pueblo dominador como los romanos tomaban los dioses de la gente y lo metían en el pardeón romano y ahí todos los pueblos del imperio romano podían adorar sus dioses tan todos había uno más el máximo que era el César el emperador era el dios que unificaba a todos los dioses a ese no se le podía tocar a los demás sí entonces llegaron los de Coyoacán con sus códices y los españoles brutos ignorantes decían y estos papeles no papeles sino amates ¿a qué sirven? les mandaron los perros y los descuartizó algunos y los otros salieron corriendo y los códigos quedaron destruidos en el bar dice un relato de la conquista los españoles no supieron ni siquiera asumir las tradiciones en su propio relato los aztecas lo hacían y el gran sabio de los primeros reyes aztecas hizo un gran relato el imperio es el que tiene prácticamente en sus manos la sobrevivencia del universo si no ofrecemos a los dioses que no han dado la vida vía va a volver la oscuridad total que hubo cuando en el cuarto sol se apagó y en la oscuridad ¿cómo hacemos para salvarnos? y el pequeño dios colibris se ofreció y consumido por las llamas surgió por el horizonte y era el quinto sol un estilo postre y volvió la vida por el sacrificio del dios y ahora ¿cómo pagamos al dios la vida que nos ha dado? ofreciendo sacrificios humanos y algunos voluntarios porque los que morían en el sacrificio las madres que morían en el parto y los soldados en la guerra iban al primer paraíso o demás en los otros paraísos hasta los mismos tlatoanis o demás esos eran los supremos bueno hay un gran mito que dice los aztecas somos la sobrevivencia del universo y entonces justifican la dominación entonces hay mitos que van a justificar ante la gente y a veces de gran belleza pero están justificando que un sector de la sociedad gestiona el excedente de eso que se llama tributo y eso pasó en la Mesopotamia pasó en el gran imperio chino pasó en los grandes reinos de la India y hasta el califato y quiere decir el imperio romano y también bizantino entonces nos da la idea de que el tributo es lo que permite la dominación como relación social de todo un sistema económico organizado a partir de esa clave esto sería los grandes imperios tributarios hay otro por ejemplo que usaron nuestro sistema que fue el esclavismo tomaron seres humanos y lo hicieron esclavos entonces la relación aquí ya no es con pueblos que tienen autonomía sino que ahora el sujeto uno es un ser libre ciudadano por ejemplo es romano o un miembro de la asamblea griega y van a la casa en el norte de Grecia lo que sería hoy pues Serbia o Montenegro o los romanos en las Galias tomaban seres humanos y los hacían esclavos entonces en el sistema tributario el sujeto tiene autonomía del que domina pero en el sistema esclavista el sujeto ya no se posee ni a sí mismo sino que ya esta relación de dominación es también de propiedad diríamos es lo más sinhumano que pueda pensarse entonces el esclavo trabaja pero su trabajo ya es de otro el medio de producción o el instrumento también es de otro la tierra también es de otro el producto es de otro prácticamente ni hay excedente porque todo es excedente el esclavo se lo mantiene en vida y ese sistema que es más horrible posible sobre el que se montó el imperio romano y decreció cuando no pudo continuar cazando en las Galias esclavos se reprodujo en América Latina y en el sur de Estados Unidos pero ya moderno que es lo más tremendo que puede haber sido tomar a campesinos de la sabana africana en crisis por la cuestión de la devaluación de la plata y de la riqueza de los reinos al sur del Sahara por la conquista de América que cambia la economía mundial y se empobrecen reinos que venden a sus hermanos esclavos en la costa y que de ahí vienen a ser esclavos hasta Morelos y hasta las costas de Guerrero tenemos todavía esclavos pero que decir Brasil casi 80 millones de afros Colombia todo Centroamérica y el South de Estados Unidos y todo el Caribe entonces se nos inundó esto en la época ya colonial de un sistema esclavista brutal pero distinto el sistema sin embargo llamado feudalismo es muy distinto y Marx en los gründices no habla de este sistema primitivo feudal tributario y capitalista sino que usa otra tradición en los gründices él habla de un sistema asiático y de la India y incluye también América allí en un sistema ya primero pero después habla de un sistema griego romano y después germanos y es interesante en el sistema germanos que él muestra que es lo nórdico en Europa no hay prácticamente señores o muy poca fuerza los germanos están en las selvas del norte de Alemania y después Dinamarca Suecia todo ese norte Inglaterra son postes germanos entonces son libres en realidad que trabajan la tierra en pequeñas aldeas entonces son muy apoyados en su libertad él describe el sistema germano y no propiamente feudal Marx claro que dice que en la última etapa del sistema germano entonces hay un cierto feudalismo que va a ser el antecedente del capitalismo en el feudalismo de nuevo todas las determinaciones y todas las relaciones cambian un señor feudal no es propietario de la tierra sino que en cierta manera es apropiado por la tierra el señor feudal es de un natal territorio pero se deja su castillo es un nadie además no puede vender su feudo quien se le ocurre un señor feudal que venda su feudo no puede no hay compra y venda es él también en el feudo el que gestiona el excedente pero en el feudo si sale pierde todo porque es la continuación del derecho germano que era libre el siervo vive en un cierto territorio y en una comunidad no es libre pero tampoco es esclavo sino que tiene derechos trabaja la tierra con propios instrumentos por lo general y su producto lo consume en parte y el otro lo entrega como 10 y el señor feudal lo guarda en el castillo y entonces justifica al mismo tiempo su dominación porque si no esa acumulación de stock podrían robarse los ladrones se podría comerse los ratones en fin el castillo servía también como depósito de granos y cuando atacaba otro feudo también de defensa entonces los campesinos podían tomar al señor feudal como un guerrero que los justificaba y arriba de todo esto estaba el just dominativo feudal había un derecho el señor feudal de ser el gestor y esto consagrado por la iglesia y justificado entonces en vez de estar un mito como el de Tlacaele había una justificación teológica del pago de ese diezmo que se veía porque el campesino tenía que transportar el granado el grano y se veía y se lo entregaba al señor feudal pero había que justificar por qué se lo entregaba entonces había un uso del excedente fundado en principios religiosos que nos permitían entender esto digo entonces que este sistema existió solo en Europa en todas las demás regiones del mundo nunca hubo feudalismo en el sentido germano hubo otro tipo de sistema y no vale como categoría histórica universal y las universidades tenemos estudios medievales y los alemanes hasta tienen institutos de de las ciencias medievales entonces es una pura invención que nosotros repetimos en la edad media es la edad oscura para quien para los europeos porque y porque los árabes le pusieron un muro a Europa en la mitad donde era la Europa bizantina griega ahí le puso un muro pasa por Yugoslavia después de Austria antes de Hungría ahí le puso un muro y en el sur el Mediterráneo Europa quedó enclaustrada en un mundo árabe que iba de Marruecos a Filipinas proporcionalmente Europa aquí chiquita al revés y el mundo árabe de Marruecos a Filipinas diez veces más con tres veces más de habitantes la China solo tenía el doble de Europa esto se nos ha pasado por el centro de la edad media eso vale para esa pequeña sociedad subdesarrollada periférica del mundo árabe la edad media empieza cuando los árabes llegan a Sevilla en el 711 y termina en 1492 cuando saliendo por el Atlántico se libraron de los árabes la edad media que es el enclaustramiento de Europa por el poder musulmán punto y esto es la edad oscura claro y lo otro la edad clásica de las luces y la racionalidad y la ilustración los grandes pensadores Avicena Avicena 400 mil manuscritos en la biblioteca de su ciudad que está en una de las repúblicas soviéticas musulmanas hoy al norte de la Siria y entonces en el Cairo en Fez en Marruecos una ciudad donde se trabajaba Aristóteles y la astronomía del heliocéntrico la matemática y el europeo bárbaros hermanos luchando primitivamente cuando llegaron los cruzados a la Tierra Santa centro del mercado en realidad lo de la Tierra Santa lo de menos pues para ver si alguien tenía razón lo hacían pasar sobre las brasas y si lograba pasar era justo y entonces un médico árabe dice mira esto es bestia que quema la planta de la gente los pies y después cómo van a curarlo y además que justicia es esa mejor que tuviesen buenas leyes y entonces es bueno ver el relato de los árabes de las barbaridades de los cruzados que la gente primitiva junto a una cultura refinadísima de perfume de telas de elegancia de exigencia y estaban los brutos ahí hermanos y como aquí llegaban los españoles los indígenas se desmayaban del olor de los españoles no se bañaban nunca y en cambio los indígenas tenían que lavarse de aire y tenían una cultitud completa y los españoles todavía hoy casi dicen estos ingleses deben ser muy sucios por eso se lavan eso es un chiste no es verdad pero cuando llegué a España venía de un país latinoamericano donde ducharse la regadera es normal pero llegué a un hotel en la Plaza del Sol y tenía que pagar un duro que en esa época era mucho ahora ya no es nada para poder tomar un baño y eso pues había muchos compañeros que nunca lo usaban pero nunca en meses entonces la cultura árabe era refinadísima y los caballeros cristianos ahí junto a Santa Fe en frente a Granada era un horror ¿no? bueno eso es fuera del tema el tema entonces es que el trabajo vivo y ahora borro porque parece que esta vez esto que he hecho es una pequeña indicación de cómo entonces con ese esquema se puede ir viendo cuestión que no vi era el dominador y también puede tener la propia en estas categorías sustantivas el tema entonces es que todo sistema económico más o menos en la línea que he indicado se pone la incorporación del trabajo vivo a un tipo de relación social S1 con S2 y vuelve entonces al tema que ya he indicado y que voy a repetir muchas veces porque es el fondo este sistema económico como totalidad en su origen categorial y abstractamente hablando no geográficamente hablando por favor se sitúa ante el trabajo vivo como en una exterioridad puede decir pongamos el trabajo vivo siervo de la glefse dice a veces el siervo de la espada deja su feudo y dice Mars pasa a una no man land a una tierra de nadie huye del feudo y a donde va a ir están surgiendo entre los feudos un feudo otro feudo otro feudo ciudades y las ciudades eran de los varias de los feudos y muy antiguas anterior al feudalismo otras posteriores entonces el siervo pasaba a una etapa salir y entonces Mars dice Europa se pobló de un pueblo de pobres y ahí usa la palabra pobre el pobre es lo anterior a la clase ya voy a explicar y lo que más le interesa aunque no parezca es que es el pobre la condición absoluta del capital y no las clases las clases va a ser la subfunción del pobre en la clase en el sistema como clase pero antes de ser clase es pobre entonces el siervo deja de ser siervo y es nada entonces golpea la puerta de un herrero que está trabajando haciendo herraduras digo yo para el señor feudal que le ha pedido 500 herraduras porque piensa ir a las cruzadas contra los árabes dirigido por los venecianos porque ahí estaba el centro del comercio del Mediterráneo entonces van a la recuperación del santo sepulcro y del santo mercado central del Mediterráneo y entonces por eso los venecianos le ponen los barcos y todo para tener un punto de apoyo en esa parte de Palestina de donde puedan comunicarse con el Cairo con Antioquía con Bizancio y llegar a la China entonces era un enclave económico fundamental y por eso jugaron a hacerlo y se llama las cruzadas fue un intento de Europa de salir del enclaustramiento árabe como los tenían sitiados y Europa estaba acá y acá está la Tierra Santa si tomaban este enclave que es justamente Israel el enclave del imperialismo cruzadas del siglo XX de ahí tenían contacto con Cairo con Antioquía con Bizancio y por todo la camina de la seda llegaban a la China pero si no tenían un territorio los venecianos solamente tenían barcos en el Mediterráneo y no podían hacer negocio las cruzadas bueno Venecia era una gran ciudad pero era un imperio naviero y va a tener mucha importancia en la modernidad va a ser la primer ciudad moderna y en filosofía política porque ahí están los grandes que van a hablar del pueblo la autonomía del pueblo ante el imperio germano del norte y los estados pontificios del sur porque Venecia es la única ciudad libre de Europa por su imperio naviero pero eso hablaremos después en la ciudad entonces van los parias y ahí están herreros haciendo herraduras pero como no puede hacer 500 herraduras solo este pobre siervo que viene lo acepta como aprendiz y el aprendiz al que se le paga con comida es el primer proletario allá en el siglo 11-12 claro era un plusvalor pequeñísimo y eso no funcionaba va a ser cuando venga la acumulación originaria colonial nuestra que va a surgir el capitalismo después pero entonces el trabajo vivo está en la interioridad teórica abstracta de un sistema y es subsumido he dicho que esta es la palabra fundamental subsum sion esta es la palabra definitiva en Marx que reemplaza la palabra de la juventud alienación y hay algunos que todavía siguen ahí un alumno tiene una tesis ahora que estoy dirigiendo sobre alienación porque era el joven Marx pero el joven Marx antes los Grundris 1857 yo le llamo el Marx de los pantalones cortos se puso los pantalones largos cuando se ponía hace años para mí fue muy emocionante pasar los pantalones largos los jóvenes ya no saben lo que significa eso ya empezaba el pobre a tener hasta pelo pero todavía tenía 13 años y tenía que usar pantalones cortos Marx el pantalón es corto es anterior a los Grundris ahí empieza el Marx y entonces ya no va a usar la palabra alienación sino de paso hoy cero objetivación o otras expresiones sino subsunción ¿por qué? porque el trabajo vivo de ser pleno y autónomo entra a este sistema como sujeto del esquema y ahora va a ser entonces o un siervo del del feudalismo o va a ser un esclavo del esclavismo o va a ser un miembro de una comunidad tributaria o va a ser un obrero asalariado capitalista o va a ser un ciudadano soviético que trabaja en una fábrica que después veremos qué tipo de alienación va a ser esa o un modo de subsunción y esto va a acontecer en todo sistema futuro porque el trabajo indeterminado al ser subsumido en un sistema va a cumplir una función concreta histórica y entender la diferencia entre esas es poder entender qué tipo de subsunción alienación produce el capitalismo y al decir alienación ya estoy hablando de ética porque va a ser de alguna manera de negar dimensiones fundamentales de la dignidad de la persona humana porque cuando yo me compran ocho horas o diez horas de mi vida te la compran pero no me pagan todo lo que yo hago sino una parte yo he sido destituido a ser una determinación del capital entre otras y soy cosificado hay máquinas hay obreros y hay productos hay ganancias y el obrero es capital humano y hasta usan la palabrita el ser humano no es capitán es humano el capital es una cosa el ser humano es alguien eso es justamente la depravación ética inevitable y sustantiva en su momento queremos pero también eso fue antes porque si el ser humano es un esclavo no es humano y si es un siervo no es humano porque el otro es más humano el señor feudal tiene todas las capacidades y si yo soy un miembro de un pueblo dominado por los aztecas también no soy azteca y si no soy azteca están los tlaxcaltecas para no entregarse y pasan como traidores no tanto pensaron que podían liberarse de los aztecas y creyeron que esto era eventual y después se quedarían aquí y estos intrusos se irían lo que pasa es que se quedaron ya para siempre y entonces se equivocaron pero al menos no los dominaron los aztecas y entonces yo estoy con los tlaxcaltecas no sean tan traidores fueron inteligentes porque los otros fueron menos porque no se supieron los que venían y hasta Montezumo estaba despistado y cuando se dieron cuenta Geratá se los habían comido porque creyeron que eran algunos así venidos y era toda una civilización que se les venía encima por recién tremendo lo que pasó en esos años yo lo cuento en mi librito 1492 el encubrimiento del otro no el descubrimiento de América el encubrimiento del indio y ahí hago una historia totalmente a la inversa de lo que se ha hecho bien la subsunción de la alteridad en cada sistema el trabajo es determinado de distintas maneras se entiende ahora no es lo mismo ser determinado como un miembro de una sociedad tributaria tiene otras condiciones de la definición del ser humano de su libertad de su situación que ser un esclavo que no tengo derecho ni a casarme y mis hijos se tratan como como reducción agrícola porque cruzaban a los varones y las mujeres de los esclavos sin casi derecho de paternidad y los niños podían ser vendidos perfectamente y la mujer tener hijos de distintos varones según la situación horrible la situación más brutal en Cartagena de India llegaban los pobres que sobrevivían el pasaje de África Occidental y ahí eran vendidos como cosas en lugares públicos y venían y los miraban como vacas miraban los dientes tan bueno como se hace a los caballos se dice al caballo regalado no se le mira a los dientes porque aunque sea feo pues no importa me los regalaron pero el que compro tengo que ver los dientes primero eso lo hacían los esclavos tocaban sus órganos sexuales a las mujeres a ver si no tenían enfermedades está fuerte está bueno está bien 10 monedas de oro 11 14 se lo lleva y ahí va un campesino que tenía dignidad en un reino allá al centro del África se siente en el punto solo quizás sin nadie que pueda comunicarse porque no es de su propio pueblo tratado como un animal y reproducido como un animal no les cuento lo que ha vivido América América porque esa esclavitud fue moderna no fue antigua la antigua era todavía más humana era más cercana en Egipto había esclavitud pero era una esclavitud más cercana el trabajo determinado como esclavo no es como el tributario no es el siervo de la grep no es el germano que costaba libertad no es el trabajo asalariado entonces mucho cuidado todo sistema actual o posible tiene en el momento de la subsunción de la exterioridad del trabajo vivo eus serlichkeit dicen los alemanes o la alteridad alter significa otro la otredad el trabajo vivo es el ser humano libre indeterminado digno cuando yo ya entro a un sistema ya quedo determinado y si me toca el ser la parte dominada de la relación entonces voy a estar explotado es un problema ético es la falta moral sistemática de un sistema yo soy profesor de ética desde mis 8 años 60 años de ética tengo como 50 libros pero si usted lo lee todos dicen lo mismo pero distintos aspectos 700 páginas y me enfrento a los grandes autores actuales Habermas Rawls que ustedes quieran los más reputados y digo pero si esto ignoran esto no saben que estar hablando de los ciudadanos dentro de una sociedad intrínsecamente no ética usted no puede decir yo soy un capitalista pero bueno no puede serlo aunque quieran no andar y esa relación Marx va a decir en el capital ubicado y se va a presentar al primer tomo de una nueva edición de Fondo Cultura y la voy a presentar en la feria el sábado primero de marzo una nueva edición del capital de Marx en el capital dice Marx lo que los teólogos llaman el pecado original y la acumulación originaria oh que chistoso Marx está hablando de los teólogos entonces un teólogo cristiano dice uy falta de respeto este Marx hablando del pecado original que es un tema importante en la economía y un marxista va a decir bueno era un chiste era una metáfora Marx con eso le daba un rodazo a los teólogos los dos son ignorantes Marx está hablando seriamente del asunto dijo Marx la crítica a la teología es la crítica de la economía de la política lo que los teólogos llaman pecado original es el capital y la edad moderna ¿qué significa? es esta estructura que les he mostrado donde yo oprimido creo que yo soy obrero porque mi padre era obrero y mi abuelo era obrero y yo soy obrero y entonces es mi naturaleza y me acepto como dominado y ni sé en qué soy dominado ese es el pecado total del sistema y dice Marx los teólogos han deshistorificado el pecado original así que el pecado original tiene historia claro son todas estas estructuras económicas el sistema tributario es un modo de pecado original el sistema esclavista a otro es lo que los teólogos llaman así yo no soy teólogo ni tengo por qué decirlo si fuera tendría que entender que es un modo de explotación y no como pensaba el pobre San Agustín que el pecado original era libidin y sexual y entonces cuando la madre y el padre se amaban y hacían el acto sexual transmitían el pecado original al hijo qué barbaridad querido San Agustín usted le capó al tema la hipótesis de Marx es teológicamente más interesante y ortodoxa que la de San Agustín esto para el siglo XXII porque en el XXI todavía no se va a aceptar pero eso es Marx Marx tiene 18 textos sobre el pecado original y lo he trabajado y no lo dice por chiste lo dice en serio hay que transformar las visiones míticas que justifican para poder cambiar la ciencia entre nosotros el cristianismo pero si yo estoy en China tengo que partir del taoísmo y el budismo y si voy a la India a partir de las tradiciones hindúes y si estoy en el país musulmán a partir del Corán y a partir del Corán tengo que hacer la crítica al capitalismo si no lo sé hacer el pueblo no lo entiende y como los marxistas tenían que ser ateos no conocían el Corán y como la cultura del pueblo es religiosa no tocaban la conciencia popular era abstracta y fracasó no Marx el marxismo Lenin Marx he escrito un libro de 400 páginas sobre la teología metafórica de Marx y ahora hemos tratado se va a traducir al inglés ya está traducido a otras lenguas las cosas son muy interesantes bien la encomienda la mitad el pago asalariado de la hacienda son modos de subsunción en sistemas económicos históricos ya coloniales nuestros por ejemplo del trabajo vivo ¿qué significa exterioridad? ¿qué significa totalidad? estas son las categorías de las categorías porque todos los sistemas tienen totalidad de exterioridad si la totalidad es fálica masculina la mujer es la alteridad clitoriana vaginal dejada como castrada y con eso desarmo a Freud y lo puedo aplicar a todas las ciencias sociales ahora ¿qué exterioridad? pues entonces lean mi filosofía de la liberación en ese libro hay la descripción de las metas categorías de todas las categorías voy a decir que el capital es una totalidad pero Marx no dijo lo que era totalidad lo supuso pero leyendo con cuidado lo que Marx dice puedo sacar el concepto implícito de totalidad en el pensamiento de Marx ¿quién lo hizo? Martin Jay totalidad y Marxismo pero lo hizo antes Emmanuel Levinas un pensador judío que habla del ser humano como otro que todo sistema y trabaja 50 años ese tema y nada más y no lo aplica Marx y yo lo aplico a Marx entonces cuando Emmanuel Levinas se enteró que yo era muy amigo de él pero lo aplicaba a Marx y dijo no puede ser lo mío no tiene nada que ver con Marx maestro lo que pasa es que usted ignora a Marx y no sabe que lo suyo coincide con Marx tremendo van a verlo ustedes de a poco esto es actualísimo se está discutiendo hoy en Rabat en París los que están a la punta del pensamiento los demás están en cosas pasadas pero este es el asunto y entonces esta alienación se garantiza se fija por la propiedad la propiedad hace que el dominador tenga ahora derecho a ejercer esa gestión de la dominación y entonces viene el derecho y el derecho es la política a garantizar y estar a la base de la economía su preestructura la política no compañero condición condicionada condicionante la política garantiza la economía y la economía garantiza la política un círculo no un espiral que crece en la historia sin la política no existe la economía no es su preestructura como pensaba el marxismo leinista son campos mutuamente determinantes sin última instancia marx dijo mejor engels la última instancia y la interpretación materialista de la historia es la vida y la vida inmediata nunca dijo la economía la vida claro la vida está debajo de la política que es la gestión de la vida y de la economía que es la de Gomera la vida es la última instancia no la economía ni la tecnología ni la política esas son instancias que se codeterminan el marxismo tradicional estándar no Marx se equivocó cayó en el economicismo y el liberal y el liberal cae en el politicismo la política y lo importante la economía tiene sus leyes y entonces naturales Rawls segundo principio y entonces esa naturaleza de la casualidad es capitalista ¿se dan cuenta? si historifico esa naturaleza digo no, no la naturaleza no es capitalista el capitalismo es un sistema histórico y si es histórico tiene que terminar no que pueda porque si no termina es eterno ¿pretende usted que hay un sistema eterno? no puede ser es apodíptico termina ¿cuándo? veremos pero entonces no me lo crea usted que es naturaleza el ser humano por naturaleza es vivo pero su vida se organiza en la historia siempre de distintas maneras la propiedad fija la relación y por eso miren que notable David Hume que pasa por ser para nuestros analíticos mexicanos y norteamericanos un tipo muy importante David Hume es ya un pensador posterior a la revolución industrial y él dice en el principio de justicia lo siguiente que los hechos determinan el deber ser contra la falacia naturalista que parece que Hume negó porque los filósofos actuales llaman falacia naturalista querer deducir el deber ser del ser es muy complicado el tema si no entienden no importa pero Hume justo partió del ser y dedujo el deber ser contra lo dicen todos los analíticos a partir del mundo el argumento de Hume fue muy simple dice lo siguiente el ser humano tiene muchas llamaban ellos no tanto virtudes como sentimientos sentimientos positivos y negativos hay un sentimiento mayor la avaricia miren y Marx dice que justamente es la avaricia la que produce todo el lío Hume está de acuerdo y es el gran pensador liberal la avaricia es el sentimiento más profundo negativo ¿qué quiere el avaro? apropiarse de todo lo tengo que hacer para limitar esa pretensión universal le tenemos que dar a cada uno su propiedad y si cada uno tiene lo suyo el avaro ya no se puede apropiar y yo digo correcto buen argumento porque él está pensando en el pasaje del feudalismo donde el señor feudal tenía todo al capitalismo donde ahora los capitalistas querían cada uno tener su parte y entonces le estaba justificando como un beneficio contra un estado de maldad por ser avaro la propiedad privada y justifica del hecho de la avaricia el deber tener propiedad pero Francis Glamer que tiene todo un trabajo notable sobre Hume dice lo que pasa es que Hume pasa de ese argumento directamente a la propiedad privada capitalista y no a la propiedad en general pero peor después que justifica que hay que tener cada uno propiedad privada para que el rico o el feudal no se apropie todos los bienes lo cual está muy bien ¿qué pasa de inmediato? que se le da la propiedad privada a los burgueses y las grandes masas que vienen del feudo y no son señores feudales se quedan sin propiedad alguna y entonces ahora Hume con su propiedad privada justifica que los otros ya no la tengan ¿se entiende? y entonces veo que no porque nadie me dijo que sí sino uno como hay un navarro que quiere todo se la vamos a limitar para que haya gente que tenga lo propio y ya no lo pueda robar muy bien etapa una pero etapa dos estos tienen propiedad privada pero ahora surge del feudo una masa gigantesca de gente que ya se quedó sin propiedad y ahora la propiedad ya fijada fija la dominación del sujeto uno sobre el sujeto dos y fija la dominación solo sin propiedad entonces ahora ya viene Marx dice un momentito la propiedad privada solucionaba una frontera a la universalidad del querer del avaro pero ahora la propiedad privada justifica la muerte del no propietario y hay que redistribuir las cosas porque porque vamos a entrar en un nuevo sistema y todo nuevo sistema significa desestructurar el sistema anterior porque si sigue el anterior no puede entonces la propiedad fija las instituciones de un sistema e impide el pasaje a la siguiente y por eso que la propiedad se vuelve una cosa tan importante ya voy a explicar que no hay capital sin propiedad porque es el sujeto propietario el que da continuidad continuidad en el tiempo al capital es como un sujeto trascendental en la manera que Kant habla de la percepción trascendental en el conocimiento pero ya lo explicaré en su momento lo cierto es entonces que la propiedad del excedente va a ser la clave de todos los sistemas históricos la clase que domina los tributos de los campesinos el señor propietario que domina el excedente del esclavo por supuesto o en su momento el capitalista que va a poseer el plusvalor volveremos sobre la propiedad porque ya ahora se va cortando el tiempo entonces en mi tesis de política yo expliqué el momento en que el sistema se corrompe me borras ahora quiero explicar un poco el momento en que el sistema se corrompe y eso es como el momento en que se divide no es solo el valor de uso y valor de cambio como algunos piensan en el momento de la escisión sino justamente el manejo del valor de cambio yo tengo un esquema que va a ser 4.02 en la página 63 del librito del siglo XXI de paso una colega de la universidad dice Dussel está dando el curso para vendir su libro entonces yo para responderle a la colega voy a decir voy a donar a una institución que ojalá se funde en esta universidad que sería un programa institucional de pensamiento crítico lo poco que voy a tener como derecho a autor del librito así llame el libro de esa crítica la voy a donar a la UACM lo que saque en siglo XXI de un librito que es muy poco que no da para vivir si fuera García Márquez sí pero como esto no es García Márquez no da ni para una buena cena pero de todas maneras digo no voy a cobrar nada sino que lo voy a dar y de paso casi siempre he hecho lo mismo porque uno no saca nada en estas cosas y por eso que en mi página ustedes pueden bajar las cosas y me decía uno en Seúl maestro cómo usted deja que sus obras se bajen gratis de su página y por qué lo hace lo hago para que lo lean hay algunos que lo hacen para vender a mí no me va eso así que lo hago para que lo lean y así responde a la compañera no digo de qué grupo en la UACM y con referente a qué rectora sino que en general bueno entonces el esquema del momento de la decisión es este más o menos y si lo comparan con 20 tesis de política podrían ver el momento el momento en la política en que todo se corrompe es cuando el pueblo que es el sujeto de la soberanía como voluntad pero no como trabajo en la política es el sujeto voluntad como poder en cambio en la economía es el sujeto como trabajo muy distinto entonces la voluntad general en el sentido russoniano o que yo propongo en el pueblo recibe él la soberanía y el poder y esto tiene sin embargo que delegarlo a la representación pero siempre hackeada por la participación y esta decisión entre el poder en las manos del pueblo y el ejercicio del poder representante es una decisión el ser de bieneente para Hegel y Hegel esta decisión para los filósofos lo demás no interesa le llama dirección y en alemán we zwa yun wun en alemán es acción en zwa significa dos es devenir dos el ser que era indeterminado deviene en el trabajo vivo como trabajo vivo no forma parte de ningún sistema pero si no forma parte de un sistema no es real porque no trabaja ni puede comer voy a decir es el punto de partida pero imposible de ser sostenido tiene que hacer algo y al hacer algo tiene que entrar un sistema y esto ya lo transforma en un trabajo determinado el ente pasa del ser al ente en la política es la voluntad del pueblo como soberanía a las instituciones del estado como representación y entonces cuando el representante se cree que es el poder esa es la fetición esa es la perversión política ¿qué pasa en la economía? el trabajo vivo como sujeto vivo produce por su trabajo valor de uso ese valor de uso te viene valor de cambio y ahí es donde se va a producir la ensayo las dos posibilidades ese valor de uso y valor de cambio podría ser gestionado de alguna manera comunitaria y de esta manera el consumo sería comunitario y el trabajo vivo sería reproducido y esta versión sería un sistema económico justo la diferencia está cuando el valor de cambio es gestionado por un sujeto uno dije antes y este es el sujeto dos que ahora se va a apropiar del excedente y lo va a manejar a su propio beneficio y no de la comunidad como sujeto vivo o es decir si A es esto B hace un cortocircuito porque ahora lo hace en beneficio del grupo dominante y no vuelve al pueblo eso sería como el esquema de lo que voy a llamar la escisión originaria del valor y los dos tipos de gestión gestión comunitaria que sería la espiral de la vida y en cambio una gestión oligárquica siempre de pocos en relación a muchos y ver entonces esto como criterio después en la segunda parte del curso voy a entrar la próxima en la primera parte que va a ser la crítica del capital termino entonces diciendo que justamente la propiedad es la que va a fijar este dominio sobre un grupo de la sociedad y la inclusión del otro de la gestión del excedente o es decir de la riqueza que acumulada empieza a ser dominadora pero esa dominación de la riqueza no es una cosa psicológica es una cosa que arma la propaganda que arma los medios de producción de comunicación que pagan los ejércitos y que puede decir al señor McCain tenemos que intervenir militarmente para arreglar Venezuela porque hay una guerra fratricida el fascista este criminal quien le ha dado autoridad para hablar de otro país es una cosa tremenda y está hasta un senador un candidato a la presidencia gente esta como del clan de Hitler son gente nefasta y sin embargo republicana pero de derecha porque hay republicanismo de izquierda este es el tema intermedio la próxima empezamos ya a partir del ciervo que llega a la ciudad trabajo vivo que es subsumido en un sistema naciente y que va a ser mercantil primero industrial después transnacional globalizado hoy y vamos a poder ver esa etapa y luego lo más importante y que viene después y esto creo que va a ser la parte muy importante para tener criterios futuros realistas utópicos en sentido de que hay que soñar el límite pero muy realista para ir construyendo querer en la estrategia ser utópicos Marx lo criticó pero tener un horizonte trascendental de utopía reino de la libertad es fundamental para criticar el presente pero sobre todo hay que ver los criterios de elección de los medios que se van presentando cada día sin proyecto porque los proyectos se hacen como decía Machado caminante no hay camino se hace camino al andar y al echar la vista atrás uno va viendo la dirección y adelante pues no hay caminos y cómo se hace el camino con una brújula si no tengo la brújula me pierdo pero la brújula no es un proyecto son criterios eso vamos a hablar porque ahí también va a haber muchas correcciones me dicen ¿cuál es su alternativa al capitalismo? no lo sé nunca se supo ¿usted cree que el capitalista del siglo XII XVI o XVIII tenía una idea de lo que era el capitalismo? no lo tenía lo fue haciendo y aún sus teorías encubren lo que son porque si dijeran lo que son ellos mismos se asustarían pero ahí está el arte de ocultarse lo malo para creerse santo entonces como decía el dicho se emita el pecador no el justo peca siete veces por día y el injusto nunca ¿por qué? porque el justo es justo porque le hace ver que ha cometido siete pecados entonces lo puede remediar con la víctima y a la noche remedió los siete pecados y duerme en paz cambio el injusto le dice un error dice no porque no no y el segundo error no porque no y se justifica no arregla nada y cuando se duerme tiene los siete pecados sin saberlo por eso es injusto entonces errar es un vato pero corregir es lo divino no perdonar antes que perdonar corregir entonces yo como rector cometo un error es inevitable cometer errores porque como el juicio práctico no puede ser evidente es inevitable todo acto práctico hierra en muchas cosas entonces cuando uno comete un acto no tiene que esperar en el aplauso tiene que esperar la crítica para corregir y el aplauso bueno entra por uno y sale por el otro eso no me interesa eso es lo que funciona la crítica eso es lo importante porque eso me permite corregir entonces por eso vamos a entrar a un plano práctico de qué pasa después del capitalismo aunque esto puede tener todavía mucho tiempo existencia quizás más el que nos guste después de la clase que dio aquí el profesor Alfat que nos habló de un capitalismo post fósil me puso objeciones a lo que yo estoy escribiendo y voy a tener que asimilarla ven esto se va construyendo semana por semana y una conferencia me pone en cuestión parte del libro porque la ecología tampoco es un límite del capitalismo puede haber un capitalismo ecológico de explotación y entonces se vuelve más complicado bueno nos vemos el próximo miércoles que nos vemos